¿Qué es el futuro de la casa pareja? La máxima calidad de aceite como han hecho nuestros ancestros, nuestra familia y la responsabilidad de que esto sea una empresa sostenible en el tiempo y en el futuro. Este olivo lleva con nosotros 300 años, pasando sequía, pasando épocas mejores, peores y dando sus frutos para poder hacer un aceite extraordinario. La almazara es el proyecto de mi vida. Actualmente hacemos el aceite ya en medio de los olivos y mantenemos las piedras de mis abuelos, tanto el burro como la primera industrial que vivo en la familia, como un tótem con una seña de identidad familiar. El tema de la cultura del aceite es algo que viene fuerte. Actualmente hacemos monovaritales, son aceites de una sola variedad que nos dan planos muy distintos en la carta de aceites. Nuestro aceite estrella es una mezcla de estos aceites. Es un toque personal, es una mezcla única que siempre intentamos repetir, aunque nunca son las mismas proporciones. Un proyecto precioso el de la cebuchina. Aquí sabéis que tenemos 16.000 árboles de la cebuchina reforestando en la finca y estamos descubriendo que tiene un potencial impresionante. Nuestra idea es volver a eso, volver a una agricultura sana, equilibrada, en la que haya un equilibrio entre la intervención humana y el desarrollo de una cosa que es fundamental, que es la agricultura para dar de comer al mundo. La agricultura biodinámica para nosotros está siendo una forma de vida. Todo va con el respeto al medio, con el considerar la finca como un organismo granja donde todo está relacionado. Hay que pensar que la finca se complementa a la ganadería con los frutales, con las viñas, con los olivares y que es como un engranaje donde todo encaja. Bueno, para nosotros, todos estos cultivos que estamos haciendo, como puedan ser la colección de frutales con 117 variedades de melocotón, de variedades antiguas, como la recuperación de las moreras como cultivo para producir tanto frutas como madera o como hojas, o el tema de los setos que estamos colocando perimetralmente en todas las plantaciones, lo que nos está aportando es la biodiversidad. Para nosotros es fundamental. Estamos hablando de un árbol de reproducción sexual, que no hay dos iguales, que tiene cada uno un tipo de fruto diferente. Es un aceite irrepetible, porque se dan unas proporciones sobre estas pseudo variedades, las que tenemos aquí, pequeñitas, con punta, y puedes darte una vuelta y ver acebuches con olivas redondas, olivas negras, verdes, blancas. Es una dispersión genética impresionante. Y esto lo que nos da también es un equilibrio en la finca, nos hace que una serie de aves insectívoras que han ido en el suelo y han regresado, que esto esté lleno de animales y de vida. El futuro de casa pareja lo habilita, lo habilita su pasado. Son cinco generaciones buscando el aceite perfecto y bueno, la verdad es que se van aproximando cada año que pasa. A diferencia de la marca, la opinión de la gente que lo prueba. Que hoy por hoy yo no he visto a nadie que no se enganche a este producto. Para nosotros el aprovechamiento integral de la aceituna es un fundamento. Es decir, aquí no se desaprovecha absolutamente nada. Se aprovecha la hoja del olivo por su antioxidante, por la oloropeína. Se aprovecha el residuo final, el alperrujo, para hacer el compost. Y se aprovechan los aceites de peor calidad para hacer jabón. Se aprovecha el hueso como biomasa y todo tiene su aprovechamiento y su sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!